Esta es mi historia con una niña que veía como su padre a su madre maltrataba Ella gritaba con desilusión cada vez que en esta situación se encontraba Era su padre que apenas 8 años cada noche sexualmente ya abusaba Pobre pequeña y no se que hacía caso lo que papá con odio le mandaba Víctima de la violencia en su infancia la pobreza de su casa se notaba Tenía 15 años y camiseta remanchada ella caminaba con sus pichas descastadas Todo mundo molestaba porque se notaba su tierna belleza Quien iba a darse cuenta todo lo que se ocultaba En un cofre de recuerdos como en un cuento de hadas Como en un cuento de hadas Tardes, noches, madrugadas orando le pide al señor Que por favor borre de su corazón el rencor y llegue a su vida el amor Ella soñaba con encontrar un hombre que la sepa amar Respetada y al altar que va después de largo tiempo ya lo encontró Y en eso de 9 meses llegó al fruto de aquel amor Ya era tiempo es que su tierna sonrisa no se veía Ella miraba con ternura a su hija y de felicidad sonreía Pero no sabía las sorpresas que la vida le tendría Mientras ella trabajaba las sábanas de su cama Su esposo con otra ensuciaba La engañaba como si nada no le importaba Pues ya no la amaba Y el amor que le juró se marchitaba Otro día, otro atardecer Teresa de regreso a casa ve a su marido con otra mujer Nuevamente llegó a beber Aquel sabor amargo que lo vivió ayer Esa noche Teresa no regresa a casa Se siente angustiada de su cara Lágrimas derrama No es ganada porque su marido a su niña reclamaba La veía descuidada pero con el tiempo Tú sabes cómo es esto Te relato en este texto La veían caminando por la selva de concreto Ya sin sentimiento Sin respeto por su cuerpo Preguntándole a la vida ¿Por qué en el sufrimiento? Sin mirar atrás Sin recuerdos del pasado Sin querer fallar La venganza con la vida Sin querer llorar De todo lo ha probado Lo ha pasado y lo ha estudiado Se aprovecha sacándole provecho Logra controlarlo Se va olvidando de su sencillez Y su mundo va cambiando Ahora todo es plata Y todo es negociado La paz se va acabando Su amante que era un vago del mercado Lo ha estudiado Quiere controlarlo Pero lo ha negado Lo ha quitado del camino Terminó con su destino Ahora vaga como un peregrino Traicionada por segunda ocasión Ese es su destino Su destino Acompañarse con un blon Porque su corazón dejó de palpitar Ya no puede reír Ya no puede soñar Solo quiere pensar De todo aquel que le hizo daño Ahora tiene que pagar Ahora tiene que pagar ¿Qué pasa? Y ese montón de gente Decía Camila La vecina de mi enfrente Preguntando por la caravana Mientras observaba Como la gente lloraba Se fijaba rápidamente En la macarta Mientras veía la caja La cara de Teresa Mira desilusionada Recordaba cuando niña Como su madre contaba Que su padre abusaba sexualmente Y la maltrataba Como si nada Solo recordaba Solo recordaba Solo recordaba Como a su madre O a su madre Contaba Toda la caravana Y la matrimonía Adiós Toda la caravana seeing Incluso Toda la caravana Continúa End enforcement